Hola, buenas tardes, aquí vamos a preparar un caldo, un caldo de res. Aquí tengo, ya la voy a ir con la hirvienda, ya le voy a poner el caldo. Ahorita le voy a poner la cebolla al mismo tiempo con el caldo, el chile y el ajo y la sal, nomás le voy a poner esto. El quitomate no se lo voy a poner ahorita. Ah, y el quitomate también se lo voy a poner ahorita. Ya el chayote, la calabacita y la zanahoria se la voy a poner ya cuando esté ya casi cocido, para que no se desbarate la verdura. Y a este le vamos a poner esto. Y aquí le voy a poner la sal. Y le vamos a poner este también, el quitomate. Y le voy a poner también las ramitas de cilantro. Y a este se los voy a poner ya cuando le ponga la otra verdura. ¿Qué tienen las demás ollas? Aquí tengo unos frijolitos cociendo. Ya le vamos a poner la verdura al caldo. Ya está para echar y la verdura, ya se la vamos a poner. Y aquí ya le pusimos la verdura. Ya vamos a esperar que se coza la verdura bien cocidita. Se ve que va a quedar bueno. Ahorita le voy a poner unas ramitas de cilantro. Y aquí le voy a poner unas ramas de cilantro, para que agarre más buen sabor. Y aquí le voy a poner unas ramas de cilantro. Y aquí le voy a poner las ramas de cilantro. Y aquí le voy a poner las ramas de cilantro.